El francés Kylian Mbappé tuvo un gesto imperdible con una aficionada luego de un balonazo que fue hacia el público durante el calentamiento del Paris Saint-Germain y que terminó lastimando a la mujer. Lo sucedido fue alertado al jugador estrella del equipo francés y corrió hasta el graderío para observar lo sucedido con la chica y solicitó asistencia médica para ella. Mbappé se encontraba en su proceso de calentamiento previo al duelo frente al Racing de Estrasburgo y en algún momento pateó la pelota y cayó sobre la fanática presente en el estadio de la Mayneau. Pero el balón cayó sobre el rostro de la joven ocasionándole un gran sangramiento de su nariz. Al fin del partido Mbappé le dio la camiseta para mostrar sus disculpas y siendo aplaudido por todo el público presente. De acuerdo a Transfermarkt hay que recordar este portal alemán especializado en la transacción de futbolistas. Kylian Mbappé nacido el 20 de diciembre del 98 está valorizado actualmente en 180 millones de euros y el también internacional con Francia y con pasado en el AS Mónaco puede actuar como centro delantero o extremo por las bandas. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.